Muy orgulloso, me encuentro aquí, a nada más que la bellísima, Stephanie Herrera, dame un gran aplauso a Stephanie, un aplauso lindísimo de la gente del vecino, extraordinaria artista que no para el vecino. Muchas gracias José, bueno como te decía ahora anteriormente, contenta de estar por aquí con la gente linda del casino fiesta, que se den la vuelta a los martes, que estás con el concurso de carabobos, hay muchos premios bonitos, así que los invitamos para que vengan a disfrutar en familia, con los amigos, que vengan a celebrar el cumpleaños, y todo tipo de eventos para acá. Estamos viendo en la radio de tu blog, emocionante. La verdad que estamos muy contentos, pero que es una página a la cual estamos haciendo el video, se llama Artistas Nacionales, el Gordo nos regaló una página que iniciamos con el programa sin cumplemos, el señor René Balboza, y la seguimos trabajando e invitamos a artistas como vos para seguir metiendo más de los artistas nacionales que apoyan. Gracias por estar aquí, cuéntame, cuáles, cuáles, cuáles. Bueno pues ahorita estamos promocionando en todas las instituciones nacionales, este tema que está sonando ahí en el mundo que se llama el Cucenix, Romance Perfecto, un cuento que tuve con Simba Musical, que viene pronto en el 20 de junio, a promocionar esta gira con Estefan Guerrero a nivel nacional. Vas a estar en todo el país con Simba Musical. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, ya casi ella va a cantarnos aquí en vivo, ya la vamos a seguir grabando, ella en todo corte, ¿verdad? Porque estamos aquí, que ha sido fiesta, aquí está Estefan Guerrero para todos ustedes. Bueno, mis amigos, estamos desde Casino Fiesta con la niña Estefania Herrera. Aquí estamos transmitiendo en vivo, muchas gracias a todos los que nos hacen el honor de estarnos viendo en vivo. Estamos en vivo, mami. En vivo para toda Costa Rica. Vean, chiquillo guapo, chiquillas. Ahí está el chiquillo guapo y la chiquilla guapa. ¿Ah? ¿Está bien, papi? ¿Ah? Bueno, ya casi nos vamos en esto del Casino Fiesta. Estamos muy contentos. Está Estefan Guerrero con nosotros y la van a disfrutar ustedes totalmente en vivo en nuestra página. Acuérdense, artistas nacionales en corto regalón. ¡Suscríbete! Sí, pas bajино. Y sigan la mujizia. ¡Sí, pas baján! ¡Sí, pas baján! ¡Sí, pas bajón! Quiero volver en tu vida, que te desconoce tu rodilla, lentamente sin piso, poder hacerte el amor. Cuando mis manos me conan, no saben ver tu piel, acariciar, atrevítate, hacer tu estrajecer. Y dibujarte en mis labios, me va a poner tu cuento, seguiré descendiendo, hasta morir de placer, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, soñando que no te pide, de boca a mi vida y de luz. Cuando mis manos me conan, no quiero hacerte el amor, soñando que no te pide, de boca a mi vida y de boca a mi vida. Y pa' que la goce, y pa' el San Bravo, y San José, pa' que no te pide. Amor, amor, quisiera tenerte, y los dos, de tu rechazo, de tu rechazo, al fin, voy a decirte, Mi cosa de amor, el silencio, con mi cuerpo de tus ojos, ansioso, bravo. Y dice, y será, como tú quieras, el amor nuestro será, 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 el romance más perfecto. Y dice, y será, el amor nuestro será, será, el romance más perfecto. Y será, el amor nuestro será, 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 será. Hoy, hoy, he venido a decirte Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Ya no pude callar Y te vi a buscar, oye el cuerpo en las manos Como cuando viviste tus besos, el calor de tu cuerpo te hace falta Eres tú Pudo asistir mi desierto, la luz de la banda, la vista por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y cariños, sin ti, no vale la pena No te deseo, sin te trago mío, tuyo por te ser Que tú me amas ¡Qué aplauso! Muchas gracias, hermano, cuando me sigue, lo vamos a sacar a bailar a ellos Eso me gusta, eso me gusta ¿Qué les parece? ¿Cuántos aquí bailan? Que me levanten las manos, eh La muchacha, la muchacha, ¿cuándo bailan? Ella, ella Yo no voy a mis amigos de Colombia La muchacha, la muchacha, un muchacho, él Bueno, ¿le dan permiso, muchacha? Sí, 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 sí Ok, él va a bailar, sí, usted Venga, 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 venga Venga, déjame ver, venga ¡Aplauso, aplauso! Venga, para mi papá, déjame verlo ¡Hola, papá! ¡Venga, baby! Voy a la muchacha, ella ¡A una de ellas! ¡Venga! ¡Venga, mamá! sufrir a los niños con el privilegio de amar y vivir vivamos este amor así que nunca, nunca sin gracia se pare con el destino y nunca vivamos este amor vivamos todos los internos el aso del alma y el sabor del pueblo saludos a todos mis amigos se nos ven en Facebook para que vean que lindo lo portamos aquí los manos en el casco 30 venga, cante y gente también usa la idea de su cariza así porque se nos van a salir yo te agradezco que me abran las puertas de tu alma que dan a la gloria no es una frase unida es un privilegio estar en tu historia en el amor he fallado me he tropezado esa es mi verdad seguro Dios me perdona pues se había arreglado por tu visita y así dice vivamos este amor así de punta a punta sin que nadie se pare lo que el destino y nunca vivamos este amor vivamos todos los internos llegas yo del alma y es amor del pueblo vivamos este amor así de punta a punta sin que nadie se pare lo que el destino y nunca vivamos este amor vivamos todos los internos que el gasio del alma y es amor del pueblo y llegó llegó el merengue donde están los artististas tenemos una bulla con morados una bulla religiosa bueno pues tenemos de los dos tenemos de los dos de donde nos visitan a ver de donde vienen heredia pues son heredianos también ¡Viva Heredia! bueno estamos disfrutando aquí trajimos también a mis bailarines les presento a Greggen Alvarado y a Maripaz Alvarado que se vinieron desde San Carlos acompañarnos hoy con este concurso de karaoke vamos a ver quién gana ¡La banda de este lado! ¡Viva! ¡La banda de este lado! ¡Ay! ¡No, muy parejo! ¡Vivamos este amor! ¡Así de puta puta! ¡Sin que nadie se pare lo que el destino y nunca! ¡Vivamos este amor! ¡Vivamos todos los internos! ¡Qué gasio del alma! ¡Y es amor del pueblo! ¡Vivamos este amor! ¡Así de puta puta! ¡Sí que nadie se pare lo que el destino y nunca! ¡Vivamos este amor! ¡Vivamos todos los internos! ¡Qué gasio del alma! ¡Y es amor del pueblo! Bueno, vamos a ver si me hacen unas palmas, a ver si me hacen unas palmitas, dale haciendo palmas, pa, 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 suavecito en la huevita. Buenas noches, muchas gracias.